Niño, mira, ¿quién ha llegado? Bueno, ¿quién está aquí? Y lo contentos que estamos de que estés aquí otra vez. Sí, sí. ¡Ay, Alicia, escúchame! ¿Quieres que echemos una partida al parchís? ¡Oh, sí! ¿Sí? Sí, 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 me encanta el parchís, voy ahora mismo a por él. No, 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 quédate con él. ¿Que yo voy? No, que voy yo y así, mira, aprovecho y dejo la maleta en la habitación. ¡Voy bien! ¡Qué bien! El parchís, madre mía, cómo me gusta el parchís. Soy el rey de la plaza de los frutos, el parchís al campeón y os voy a manchacar. A ver, a ver, quiero decir que esto no se trata de quedar por encima de nadie ni muchísimo menos, ¿eh? Esto es algo para que nos divirtamos todos. ¿Cómo hacen las familias? Justo. Efectivamente, ¿cómo lo hacen las familias? ¿Te apetece jugar? Me apetece jugar con María. Tú sobras. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Escúchame. Escúchame, Alicia. No me gusta que me trates así. ¿Me estás escuchando? Y estamos en mi casa. Y aquí se me respeta. Aquí se hace lo que yo diga. ¿Estamos? Eso lo veremos. Eso lo veremos. Vale, pues venga. Vamos a echar esa partidita al parchís. Uy, qué caras. Cariño, ¿estás bien? Es que esa habitación me da miedo y tengo pesadillas. No puedo dormir contigo esta noche, por favor. Pues claro que sí. Ay, mi niña, pobrecita mía. Que yo no lo sabía. Cariño, a ti no te importa, ¿no? Dormir en la habitación de invitados. Ay, mi niña, pobre. Ay, mi niña.